Alexis lo he visto bien, como siempre, está motivado, agradecido a sus compañeros también que han hecho posible o han contribuido a que él pueda alcanzar este objetivo personal que como digo siempre, por nuestro estilo, siempre ponemos los logros personales en un papel secundario pero lógicamente creo que para cualquier ser humano el ser reconocido de esa forma también es gratificante.